Abrimos el segundo bloque y te decía anteriormente que vamos a compartir un informe con todos los que empezaron a correr esta maratón que se terminó transformando en una carrera de pocos candidatos. ¿Recuerdan algunos nombres? Acá tengo todos anotados. Aparece Tayana, Ross, Yuri Barri, Aníbal Fernández, Pino Solana, Biner. La presidenta dijo, vayan todos los que quieran. Y después empezaron a bajarse. Me parece que fue una estrategia. La novela de UNEN tenemos acá en el informe. ¿Quieren verla y después compartimos más opiniones? Dale. Hacerle creer, querer hacerle creer a la gente que en realidad Daniel Scioli puede ser el candidato de Cristina. Yo la verdad que dudo de eso. El pueblo peronista y todo el movimiento nacional y popular está presente y movilizado para defender a Cristina y continuar el proceso de transformación. Florencio Randazzo desiste de su precandidatura a la presidencia de la nación y que tampoco aceptó la posibilidad de competir como gobernador en la provincia de Buenos Aires. Para nosotros los derechos humanos no son un curro. Para nosotros los derechos humanos son una causa que es absolutamente distinta. El clino de una candidatura presidencial porque comprendí el mensaje de nuestra presidenta y además comprendí la estrategia del proyecto. El pueblo adentro o no servimos para una mierda. Se puede ser una nación soberana y un pueblo feliz si somos auténticamente protagonistas. Fuerza compañeras, fuerza compañeros. Esto es un año para fortalecer la institución frente a amplio UNEN. En este espacio no hay espacio para los ajedros. Fue una estrategia política, yo no me noqué. Yo voy a un UNEN que se cerraba sobre la centro izquierda. Fue un acting. Exacto. El único partido político en UNEN que tiene una dimensión nacional y federal es la Unión Cívica Radical. Es la Unión Cívica Radical. Va a ser el nuevo presidente de la Argentina. Nos va a votar un sector que está totalmente desencantado con el kirchnerismo, con la candidatura de Scioli. Creo que también nosotros vamos a hacer un fuerte llamado a aquellos que no quieren votar a Macri, a Massa. Me parece que tenemos posibilidad de hacer una muy buena elección. Nosotros desde el Frente Cambiemos hoy estamos representando ese anhelo de cambio que la sociedad está pidiendo. Lo que tengo la plena seguridad es que ni Scioli ni Massa ni Macri tienen más capacidades de las que yo tengo. El 25 de octubre tenemos la oportunidad de enterrar el odio, de enterrar la Argentina dividida, la Argentina fragmentada. Lo que dicen de que hay solamente dos opciones, que se ha polarizado, es mentira. Cambiemos es mucho más que un acuerdo entre tres partidos políticos. Cambiemos representa una nueva visión de nuestro querido país, que incluye a una mayoría de argentinos que sentimos que podemos vivir mejor. A los humildes que hablen en las urnas, a nuestros queridos jubilados que hablen a través de su voto en las urnas, a nuestra juventud que hable a través de las urnas. Creo y confío en ustedes y esa será la gran victoria.